Después de las elecciones del pasado 10 de diciembre, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, optó por dejar el país tras su derrota frente al liberal Javier Milley. Alegando que se dirigía a España para impartir clases en una universidad, en realidad, se le ha visto disfrutando de lujos y caprichos con el dinero que se llevó de los argentinos. De acuerdo con una publicación en Instagram, Fernández fue avistado en la entrada del exclusivo barrio residencial de Pozuelo, al norte de Madrid, donde recargaba combustible en un flamante Mercedes-Benz valorado en 120.000 dólares. Cabe destacar que en este barrio, la vivienda más accesible tiene un costo de 2 millones de dólares y solo se permite la residencia de propietarios sin posibilidad de alquiler. Estas acciones reflejan el desdén de Fernández hacia los argentinos, a quienes abandonó en medio de una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes. Mientras se pasea por Europa en automóviles de lujo, los argentinos lidian con una inflación que supera el 50%, una tasa de pobreza que afecta al 42% de la población y las consecuencias de la pandemia de COVID-19, que ha cobrado más de 100.000 vidas. A pesar de haber prometido regresar a Argentina para colaborar con su partido y apoyar al gobierno, parece que Fernández ha olvidado sus compromisos y se dedica exclusivamente a disfrutar de su fortuna mal adquirida. Los argentinos no merecen que su exmandatario sea un ejemplo de corrupción, cinismo e irresponsabilidad. ¿Cuál es tu opinión sobre la actitud de Alberto Fernández? ¿Consideras que debería rendir cuentas por sus acciones? Comparte tus comentarios y difunde esta noticia entre tus conocidos. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los últimos acontecimientos. Deja tu opinión, te leo en los comentarios.